Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Y el tema de hoy va a ser bastante curioso. Yo la verdad no lo creo y me lo voy a tomar con seriedad por respeto al artículo y a todos ustedes, pero a mí me parece una bobada. Más sin embargo aquí va, démosle una oportunidad. El hombre que asegura haber regresado del 2714 para alertar de tres catástrofes inminentes. Los tres tendrán lugar entre el 11 y el 26 de septiembre. Y se tratará de situaciones que nunca antes se habían vivido sobre la tierra. Aeri Jormeni no es una persona cualquiera. Asegura que ha viajado en el tiempo desde el año 2714 para ayudar a la humanidad y lo hace a través de una cuenta de TikTok. Ya suma más de 870.000 seguidores. Wow, vaya gente que lo sigue. Y donde deja algunas pistas de lo que está por venir. En esto, en uno de sus últimos videos, da fechas exactas de tres catástrofes que según él están a punto de suceder. El video comienza con un texto donde el hombre explica quién es. Muchos de ustedes aún no me creen que soy un auténtico viajero del tiempo. Así que recuerden esas fechas que tendrán lugar en menos de un mes. El video se publicó este pasado 4 de septiembre y la primera de las catástrofes estaba prevista para solo una semana después. La primera de las fechas es la de 11 de septiembre y coincidirá con el vigésimo aniversario de los atentados del 11. Según el viajero del tiempo, ese día, un extraterrestre se llevará a 4.000 trabajadores calificados y niños al planeta Próxima B como resultado de la llegada de otra especie hostil. Tres catástrofes sin procedentes. Si la noticia de ese secuestro albinígena ya de por sí provoca escalofríos solo tres días más, está prevista una catástrofe natural. Según el viajero del tiempo, el 14 de septiembre, el huracán más grande de la historia, golpeará a la costa este de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6. Después añadió que afectará principalmente a Carolina del Sur. Por si todo esto fuera poco, otro hecho sin precedentes tendría lugar el próximo 26 de septiembre. Ese día, un chimpancé aprenderá a hablar, gracias a una mutuación en sus cuerdas vocales. Tres noticias escalofriantes que pondrán un antes y un después en la Tierra, pero que no son las únicas predicciones de este viajero del tiempo. En otro video asegura que en este año 2021, ocho personas recibirán superpoderes procedentes de la energía del Sol. Para 2022 se descubrirá la isla perdida de Atlantis en el Océano Pacífico. 2023 será el año en el que los extraterrestres llamados Nozics se infiltren en diferentes gobiernos de todo el mundo. Y en 2024 se producirá una lluvia ácida, producto de una gran explosión nuclear. Una historia bastante curiosa. Si la consideramos historia simplemente y ficción, resulta ser muy interesante. La fecha más cercana es el 11 de septiembre y el 26. Si algo tan curioso como esto llegara a ocurrir, dejaría a muchos con la boca abierta. Y la reputación del chico ahora sí sería verídica. Yo en lo personal pienso que son solo historias, pero imaginarlas resulta increíble.